Bienvenidos a nuestro encuentro de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a compartir cosas graciosas que nos han pasado y que contamos recordando lo sucedido. Vamos a aprender sobre la anécdota. Concepto, función, características y sus partes. ¿Sabes qué es una anécdota? Lo aprenderemos con ejemplos y actividades. Una anécdota es un relato corto sobre alguna situación curiosa o divertida. Se emplea sobre todo en conversaciones, aunque también puede adoptar la forma de un texto escrito. Normalmente está basada en hechos reales. Ahora, vamos a conocer las características de una anécdota. ¿Cuáles son las partes características de la anécdota? Es breve o corta. Debe ser contada con pasión. Es narrativa y relatada en orden secuencial. Esto significa que debe relatarse o escribirse como si fuera un cuento breve, siguiendo el orden de las cosas que suceden. Por ello, debe seguir una secuencia de hechos que involucren una presentación o inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. El inicio. Es donde se presenta de manera global de qué trata el relato, los protagonistas, dónde y cuándo ocurrieron los hechos. El nudo. Es el punto más tenso de la anécdota. Allí, el narrador describe con detalle el hecho más relevante protagonizado por los personajes. El desenlace. Es el final de la anécdota donde se cierra la trama de lo narrado. Aquí se ha resuelto el nudo. La moraleja. Es la enseñanza que quedó después de escuchar o leer dicha historia. Es el mensaje específico que se quiere dejar con la anécdota. En esta actividad, vamos a compartir algunos ejemplos de anécdotas. ¿Están listos? Una vez, mi abuelo me contó que cuando era joven, solía jugar al fútbol con sus amigos en el parque. Un día, un perro se les acercó y empezó a jugar con ellos. Mi abuelo dijo que el perro era tan bueno jugando al fútbol que podría haber sido profesional. Tengo un amigo que es doctor. Un día preocupado por mi salud, muy seriamente le pregunté, ¿cómo puedo perder peso? Mi amigo, muy serio, me respondió, Solo tienes que mover la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cuántas veces? Le pregunté. Cada vez que te ofrezcan comida. Me burlé de mí mismo cuando entendí su consejo. Piensa en algunas anécdotas que te hayan pasado y comparte con tus amigos en el aula. Hemos llegado al final de nuestro encuentro. Somos New Kids School. ¡Suscríbete al canal!